¡Buenas tardes! ¿Cómo está la gente? ¡Hermosísima! Bienvenidos al canal de Taros. Yo soy 444. Mi nombre es Nancy. Para los que no me conocen les doy la bienvenida. Y acá estamos con el especial del interactivo de oráculos, donde vos utilizas tu intuición, tu energía para elegir el mensaje que necesitas escuchar, ¿sí? Runas vikingas, sincronario maya, animal de poder, conectá, respira, concéntrate, tomate el tiempo que necesites para conectar con uno de los oráculos. ¡Uy! Llegó mi gatita. Con uno de los oráculos, ¿sí? Respirá profundo, opción 1, runas vikingas, opción 2, sincronario maya, y opción 3, animal de poder. A ver. Vamos a cerrar esta, ahí. Respirá, conectate si necesitas pausar el video para conectar, para centrarte, para pensar en tu situación, y vamos con las respuestas. Opción 1. Verkana, me encanta. Te alegrarás de recibir este mensaje, ya que anuncia un suceso muy feliz en tu vida. Se augura unión familiar, boda o nacimiento. Pon en marcha tus planes. Todo está dado para que se manifieste la abundancia en tu presente. Verkana es la madre cósmica, sanadora y nutricia. Por eso, es tiempo de concebir y dar a luz nuevas ideas. Agradece este bendecido momento de armonía y fertilidad. Me encantó. Vamos con la opción 2, para los que eligieron la opción 2. Humano, el número 12. Momento de elegir siguiendo tu corazón. No condiciones tus decisiones por mandatos sociales o familiares. Confía. Tu elección del corazón será certera para tu evolución álmica desde aquí y ahora. Es momento de contar tu verdad. Tiempo de dejar la culpa y concentrarte en buscar tu propia felicidad. No te responsabilizas por tus elecciones. Dejas que la culpa le gane al uso de tu libro albedrío. Recupera tu poder confiando en que nadie sabe mejor que tu alma lo que precisas a cada paso. Me encantó esa energía. Vamos con la opción 3, el lobo. El lobo posee la sabiduría de liderar y trabajar en manada. Es intuitivo, sociable y también muy estratega a la hora de casar. Llega hoy a tu vida para conferirte el poder de comandar tu manada. O sea, de guiar a tu grupo de almas afines. Es tiempo de tomar las riendas y confiar en tu poder personal. El lobo te invita a trabajar en grupo, a reunirte con los tuyos, a sociabilizar. Es tiempo de dejar atrás cierta tendencia a encerrarte y a aislarte del mundo. Bueno, hermosísimas las energías de las tres opciones, ¿eh? Me encantaron. Así que ahora vamos con un mensaje de cierre, con un mensaje de los mandalas. Confianza, dicen los mandalas. La confianza en ti es un pilar para amarte y aceptarte. Confía en el momento presente, aceptando lo que haces. Piensas o sientes aquí y ahora. Confía en tu poder personal. Maravilloso el mensaje de cierre. Bueno, espero que les haya resonado el mensaje que ustedes mismos eligieron para escuchar. Los quiero. Les mando un beso gigante. Y me decretan en comentarios. Y me comentan si resonó o no resonó la energía, así yo puedo seguir creando contenido. Los quiero. Chau, chau.